solamente amigos nos encontramos por acá después de pescar en la escollera ya comimos estamos ya un poco más descansados y nos vinimos aquí a este arroyo que es una zona de manglares es más bien como un estero pequeño que se forma aquí cerca de lo que sería la desembocadura por aquí si nos fuéramos al lado contrario donde viene el agua encontramos una pequeña laguna que usan para criar camarones entonces siempre hay buena actividad de peces por aquí, vamos a pescar un poco amigos, el detalle es que yo traía el plan de buscar camarón vivo pero no encontramos amigos, lo único que encontramos fue esto, miren nada más compramos por aquí unas pequeñas lisas que están frescas y desgraciadamente el único camarón que encontramos es este que está congelado ahorita no tienen camarón vivo entonces pues es lo que vamos a estar utilizando amigos, está un poco duro, miren, déjenme mostrarles la Netflix está un poco durazel, miren lo estamos dejando aquí un poco destapado de la hielera para que se vaya descongelando pero bueno, yo creo que vamos a tener que usar este ni modo amigos, es lo que hay vamos a probarlo por aquí en este lugarcito bueno amigos, pues ya tiré por aquí como les decía, vamos a intentar con el camarón así aunque esté congelado pues ni hablar, no tenemos más ahorita de momento entonces solamente hay que lanzar y después solamente estar por aquí de hecho podríamos acercar más la camioneta y estar aquí sentados pero como está el sol pues ven, vamos a esperar amigos miren, lo único que hago es tener la línea tensa como hay mucha corriente de repente se batalla un poco para sentir los ataques pero la mejor manera con la que te puedes dar cuenta es tener tu línea totalmente tensa y a ver si alcanzan a ver por ahí la punta solamente tenemos que empezar miren, 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 miren miren eso, miren eso a mí lo que me gusta es quejar que dejen unos 5 o 3 ataquesitos ahí está apenas les estaba diciendo amigos a ver qué es qué es, una croca? si no ah, es un sargo? no, si, es un sargo los mismos de la vez pasada si, miren miren nada más amigos o es un o es un tambor no, este no es sargo parece un tamborcito mira, porque los sargos tienen dientes este no tiene absolutamente nada de dientes o sea, era una croca o algo así hay muchas especies amigos todas son variaciones ya nada más está bonito, eh hasta eso yo pensé que era un sargo por este estas líneas en color negro que se ven por aquí a ver si se alcanza a ver bien con el sol pues aquí miren mientras les estaba explicando creo que es alguna variación de croca también pues sí pues bueno funcionó rápidamente el camaróncito por ahí congelado vamos a dejarlo ir ya está miquín ahí se fue amigos miren, déjenme les muestro una vez el arreglo porque como queríamos hacer unos tiros como les dije ya ni les mostré exactamente como es que hice por aquí el arreglo con la caña este es el arreglo que estoy utilizando por aquí traigo en línea principal de 30 libras le amarré por aquí una pequeña un pequeño plomito de pera y después de hecho dejé el mismo líder con el que estábamos utilizando los señuelos para no tener que amarrarlo solamente le dejé por aquí un pequeño anzuelo de este estilo es un anzuelo circular white gap y es el que estoy utilizando amigos por aquí lo que voy a hacer es cortarle un pedazo miren aquí le corté lo que sería la cola y es así como lo vamos a utilizar por ahí lo que le puse exactamente del camarón este duro que les dije fue la cola miren aquí todavía me queda otro pedazo entonces lo vamos a estar partiendo así y realmente fue bastante rápido yo creo que vamos a probar primero con el camarón que es una forma muy fácil de saber qué tipo de peces se encuentran y si es que están atacando porque también hay momentos en los que no están comiendo ahorita salió uno bastante rápido mientras les explicaba lo que íbamos a hacer y si no pues también podemos probar con los pedacitos de lisa vamos a ver y si no funciona amigos pues también y si no funciona amigos también podemos probar un poco con los pedacitos de lisa vamos a probar otra vez con este camarón bueno amigos pues regresamos por aquí al lugar donde nos vamos a estar quedando ahorita pausamos un poco la pesca amigos porque realmente está muy muerto o sea son piquecitos pero yo creo que muy pequeños entonces mejor vinimos por aquí a descansar un poco recargar pilas porque ahorita vamos a ir a tirar al atardecer a las escolleras otra vez tirar casteado porque no hay nada como castear en el mar amigos y qué les parece si entonces este video lo conectamos con un poco de pesca nocturna que vamos a hacer pero bueno para ustedes va a ser solamente un parpadeo para nosotros van a pasar unas cuantas horas ahorita nos vemos ya pescando de noche vamos a pescar un poco amigos nuevamente vamos rumbo a la escollera hacia allá hasta el final traemos dos planes señuelos y carnada si no funciona si no funciona el señuelo vamos a la carnada si funciona el señuelo pues yo creo que nos vamos a quedar ahí porque la verdad nos gusta un poco más ese tipo de pesca al menos que la consideramos un poco más emocionante así que pues vamos a ver amigos ya los peces dirán a ver qué qué es lo que van a querer el día de hoy bueno amigos como más temprano ya pesqué yo con señuelo por aquí me doy la libertad de empezar a pescar con esto nada más esto es lo que vamos a usar de carnada amigos camarón fresco lo acabamos de ir a comprar ahorita prácticamente está recién salido por ahí del agua Carlos por allá está tirando señuelo así que de esta manera vamos a ver cuál de las dos cosas la quieren ahorita mientras veníamos hay varias personas pescando y todos han sacado con carnada así que digamos que vamos a probar las dos cosas y como siempre pues tratar de sacar lo mejor de este día de pesca amigos camarón fresco vamos a pescar el día de hoy para aprovechar los camarones amigos lo vamos a romper así en dos para tener dos tiros útiles digamos así lo voy a tirar aquí amigos porque aunque está muy fuerte siempre me ha dado la curiosidad de tirar por aquí con un poco de carnada siento que el hecho de que esté aquí rebotando mucho alimento puede ser una buena opción solo espero no atorarme a ver si me escuchan bien también no la había visto no la había visto miren nada más amigos algo que pasa cuando pescas con señuelo dónde está pásame para acá pásame para acá veas que tranquila 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 esta es una de las cosas que pasan amigos miren dónde ven ahí se fue se enredó nada más lo que pasa es que cuando cae el señuelo piensa que es un pezocillo y va a ir a hogar y ya tenía mucho que nos pasaba en aquella zona había mucho viento amigos así que me vine al lado contrario y aquí ven está completamente tranquilo así que vamos a tirarle por aquí a ver qué podemos agarrar con este bonito atardecer amigos según yo estaba no estaba grabando le piqué y terminé el video y ve nada más un buen pargo nada más nada más qué chulada nada más amigos primer pargo de la tarde fíjense salió aquí luego luego estaba yo tirando muy lejos yo creo que vamos a cambiar la técnica y vamos a tirar aquí como siempre aquí cerquita se está metiendo el sol amigos y ahí fue donde donde lo atacó a ver qué tanto puedo grabarles por la luz del día aquí no se alcanzan a ver las piedras amigos toda esta línea de piedras está igual imagínense que esto está allá abajo entonces solamente hay que dejar caer el camarón un poco después de las piedras eso un poco después le das línea para que vaya cayendo así abajo y después solamente línea tensa porque aquí vamos a sentir cómo se quiere llevar el camarón para meterse en esas cuevas ahí es donde viven salen comen y se vuelven a meter si se mete ahí te va a enredar tu línea así que hay que estar muy al pendiente ya les dije solamente hay que estar muy al pendiente para que no se meta por ahí este está un poquito más chico nada más qué bonito pargo de manglar qué chulado segundo parquito amigos amigos si son observadores vieron que hice un pequeño cambio y fue donde los dos atacaron a ver si le ponen atención y ahorita se los comento pongan atención a la forma como estoy recobrando ahora que ya me dio dos resultados los pargos tercer resultado igual amigos uy esta es otra especie vean nada más esta creo que se llama cabrilla si no tengo mal entendido vean nada más este es una chulada de pecesito amigos déjenme grabárselo con la otra cámara para que lo vean bien vean nada más lo bonito que está este pez amigos qué chulada de pecesito moteado creo que este pez nunca lo había capturado amigos es la primera vez que atrapó este pecesito por aquí ahora sí notaron amigos qué fue lo diferente que hice se los voy a explicar miren déjenme poner camarón por aquí como traemos camarón muerto amigos lo que hice y marcó la diferencia fue moverlo un poco no es si vieron lo lanzo y después cuando va cayendo solamente le doy unos tironcitos hacia arriba y esto hace parecer que el camarón estuviera vivo no lo está desde luego pero eso es algo que los pargos no saben básicamente le estamos dando una especie de movimiento pues seminatural al camarón y gracias al olor que tiene el propio camarón pues atrae a los peces solamente nosotros le damos aquí un movimiento extra y eso tres veces funcionó en un momento así de rápido para que lo tomen en cuenta amigos si de repente tiran a un lugar con carnada muerta como esta no tienen resultados pues prueba dándole unos pequeños movimientos trata de hacer algo diferente básicamente la manera la manera para encarnar amigos realmente es bastante sencilla miren como aquí la peces como les digo es bastante express únicamente puedes ponerlo por aquí como si estuviéramos poniendo por aquí un pequeño señuelo plástico solamente que quede así enganchado tiene que incluso puede quedar un poco despegado solamente te digo tienes que estar muy al pendiente de no atorarlo por aquí con las piedras es muy rápido amigos si te descuidas tantito ya te quitaron el camarón entonces hay que estar tirando una y otra vez de manera muy rápida muy amigo nuevo bueno 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 que está un parvo ni siquiera sé si se está viendo amigos pero salió otro parvo bueno amigos pues ya nos vinimos para acá al hotel porque ya no se veía nada de hecho el último parvo amigos estaba intentando grabárselos con la otra cámara con el celular y con el flash y se me zafó de la mano lo tenía así agarrado se me zafó y se cayó pero bueno se liberó por ahí espero que el video les haya gustado amigos fue bastante express pero espero que les sirvan esos consejos si ustedes pescan con carnada muerta por ahí les dije las recomendaciones muy sencillas y sobre todo en ese tipo de escolleras es también bastante práctico para pescar a mí incluso por ejemplo cuando no tengo esta es una caña específica para mar si no tienes una de esas también lo puedes practicar sin problema es bastante sencillo de aplicar y como les digo normalmente suele haber pargos ahora sacamos una cabrilla que es un pez que nunca había capturado a veces también salen sargos y muchas otras especies el camarón es la carnada que le va a gustar a todos los peces por aquí en Aguasalada dejen su like mis amigos y apóyenme compartiendo por ahí esperen más videos por aquí que les vamos a hacer compartidos que les vamos a hacer